Bienvenidos todos, en el nombre del Señor, en esta preciosa hora, y bienvenida a todos los hermanos, bienvenida a los amigos, que está con nosotros en esta preciosa noche, hermanos, que nos estamos gozando en la presencia del Señor. Así que en esta hora, hermanos, ya sin más preámbulos, vamos a escuchar las palabras del Señor, ya está con nosotros el Pastor Canales, los alegrados de obtener con nosotros. En el nombre del Señor, hermanos, dejarnos con nosotros en la palabra del Señor. Pongamos atención, hermanos, a la palabra, en esta preciosa hora, que sea Dios, hermanos, hablando a nuestras vidas. Así es que en esta tarde, nuestro hermano, con nosotros en esta hora. Todavía le bendiga a todos, gloria a Dios. Dios nos bendiga más, hermanos. Gracias al Señor, hermanos, por darnos este privilegio enorme de estar en su casa, de oración. Amén. Gracias a todos, hermanos, por darnos este privilegio enorme de estar en su casa. Amén. Por darnos este privilegio, un poco tarde, aunque siempre venimos ya una vez iniciados, pero hoy ya, ya presentía que no llegaba a tiempo, hermanos, gloria a Dios. Pero, hermanos, gracias al Señor que nos dio la oportunidad siempre, hermanos, que hay una disposición de servir al Señor, siempre va a haber algún atraso, o alguna situación, hermanos, gloria a Dios, que querrá impedirnos, gloria a Dios, que nosotros no le demos la honra y la gloria al Señor, hermanos. Pero, hermanos, gloria a Dios, siempre, hermanos, debemos nosotros de saber confiar en el Señor, que Él nos va a dar la fuerza para, hermanos, seguir hacia adelante. Gloria a Dios, porque en nuestras propias fuerzas no podemos, hermanos. Gloria a Dios, en nuestras propias fuerzas nada podemos hacer. Así que, vamos ya, sin más preámbulos, a la palabra del Señor, hermanos. Vamos a leer un versículo bastante conocido, familiar por todos, en la segunda carta a Timoteo. Gloria a Dios. Segunda carta a Timoteo, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a buscar el capítulo cuatro, para la gloria de Dios. Bendigan las amistades en esta hermosa hora de la noche, gloria a Dios. Qué bendición, hermanos, que estemos en la casa del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Segunda Timoteo, capítulo cuatro. Estaremos leyendo el versículo siete. Gloria a Dios, que es bastante familiar, pero ahí vamos a tomar la lectura en esta hermosa hora. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Esperar ahí que lo tengamos todo, hermanos, para poderlo leer todos a una sola voz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Alabado al Señor. Aleluya. Aleluya. Maravillosa. Hoy sí, ¿verdad? Ya lo tenemos. Entonces, vamos a leer la Biblia, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Aleluya. Dice el versículo siete. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Padre, que estás en tu divina gloria, Señor. En este momento, Padre, le doy gracias, Señor. Primeramente, Padre, por haberme dado la oportunidad de llegar justamente a tu vida. En este momento, Señor, oh Dios eterno, para poder, Señor, edificarnos con tu bendita y poderosa palabra. Señor, ahora, Dios mío, gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas y amistades que esta noche están acá con nosotros, Señor. Seguro también, Padre, hablando, Padre, a la vida de ellos, como también, Padre, aquellos que, de alguna manera, siempre, Padre, están pendientes. Oh Dios mío, de las transmisiones de estos servicios, de estos cultos, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Jesús, aliméntanos ahora, esta noche, con esta palabra, Señor. Que esta palabra pueda hacer ese efecto, Señor, para la cual ha sido enviado. En el poderoso nombre de Jesús, atámonos y reprendemos tu espíritu contrario. Todos aquellos, Padre, que lo tiene, Señor. Oh Dios mío, que esta palabra, Señor, nutre a nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, échalo fuera, Padre, y que la misma, Señor, Dios eterno, también quiere, este espíritu maligno, impedir que esta palabra entre en su corazón y nazca en su vida, Señor. Pero hoy, lo echamos fuera en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Amén, Padre, y amén. Gloria a Dios, hermanos, todos los asientos. Gloria a Dios, pues, gloria a Jesús, vamos a meditar en esta palabra. Gloria a Jesús. En la noche, hermanos, gloria al Señor, el versículo que hemos leído, gloria al Señor, pues, prácticamente ustedes ya se dieron cuenta de que el apóstol Pablo está, hermanos, dando unas palabras, hermanos, gloria a Dios, a Timoteo, prácticamente, hermanos, como de despedida. Gloria al Señor. Pues, ya, hermanos, está presintiendo que, hermanos, está luego su partida. Gloria al Señor de esta tierra, ¿verdad? Gloria al Señor al lugar que él tanto anhelaba estar, gloria al Señor. Pues, en cierta ocasión, él dijo, hermanos, que, gloria a Dios, le era muchísimo mejor estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Estar ausente del cuerpo y estar en la presencia del Señor, pero también era importante para él estar en el cuerpo para que la predicación se continuara y las almas se siguieran salvando. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, gloria al Señor, vemos que el apóstol Pablo en esta ocasión, pues, gloria a Dios, hermanos, él ya está dando a Timoteo estas últimas palabras, por decirlo así. Pero el versículo siguiente que hemos tomado, hermanos, gloria al Señor, claramente Pablo le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Gloria a Dios. Por eso que en esta noche, hermanos, gloria al Señor, quizás, hermanos, usted ya esto ya lo haya escuchado en reiteradas ocasiones, pero Pablo fue un hombre que, hermanos, gloria al Señor, se preocupó tanto por la vida espiritual de sus hijos en la fe, por decirle así. En este caso, Timoteo era un hijo en la fe, gloria al Señor. Entonces, Pablo se interesó tanto, hermanos, en que Timoteo, pues, fuera un hombre, hermanos, gloria a Dios, que tuviera raíces, que tuviera fundamentos sólidos en el Evangelio, en la palabra. Gloria al Señor. ¿Para qué? Para que así confiadamente él podía, Pablo, hacer un viaje misionero y saber que allí había quedado su hijo en la fe, en Timoteo, que con el hermano, gloria a Dios, con el hermano, con autoridad y con el poder, iba a mantenerse en la línea, en el camino. Gloria al Señor. Ahora, a pesar de tantos ataques, gloria al Señor. Entonces, ahora, él está a punto de partir. Gloria a Dios. Está dándole su último, hermanos, su última palabra, gloria a Dios. Pero él está confiado precisamente en que la vida que Pablo ha vivido en el Evangelio y los hijos que ha engendrado en la fe, gloria a Dios, ellos, hermanos, Pablo está confiado de que ellos van a seguir el legado que él les ha enseñado. O que les ha dejado que sigan. Gloria al Señor. Pues notamos que Pablo fue un hombre que sufrió mucho en el Evangelio. Sufrió mucho por la predicación. Después de ser perseguidor, ahora él lo perseguía. Después de ser alguien que él azotaba, ahora él era azotado. Después de llevar a él y encarcelar a los cristianos, ahora él era encarcelado. Pero toda esta vida que llevó en el Evangelio, gloria a Dios, hermanos, lo avive, hermanos, con suma alegría, sumo gozo en el Señor. ¿Por qué? Porque él sabe que ha engendrado hijos y que después de su partida, él desea fervientemente que sus hijos, hermanos, en la fe que van a quedar, gloria a Dios, sigan su legado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. A pelear la buena batalla. Y todos tenemos, hermanos, quizás la habilidad, esta noche lo voy a decir, de poder ver atrás nuestro pasado. Y nosotros debemos, hermanos, de, tenemos esa posibilidad, pero si volvemos a ver atrás nuestro pasado, es para que entendamos, hermanos, y comprendamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Lo que Dios, hermanos, ha hecho en nuestro ser, como él se ha glorificado para bienestar. Yo no creo de todos los que estamos aquí esta noche, hermanos, gloria a Dios, que hoy esté peor como cuando no tenía Cristo. Yo lo dudo en absoluto. Yo, hermanos, amados, quizás usted sin Cristo estaba proyectado a hacer mucho dinero en esta tierra, gloria a Dios. Pero posiblemente, hermanos, en una enfermedad se hubieran podido ir todos el dinero que aún pudo haber ganado. Pero ahora que está en Cristo Jesús, no le falta lo básico, no le falta lo necesario, tiene familia. Y lo más importante es que tiene, hermanos, la salvación y el perdón del Señor Jesucristo. Entonces, podemos decir confiadamente que hoy, hermanos, estamos bien, estamos mejor. ¿Verdad? Gloria a Señor. Entonces, hermanos, nos damos cuenta hoy que podemos ver hacia atrás para, hermanos, reflexionar y evaluar lo que, hermanos, gloria a Señor, lo que ha pasado en nuestra vida. Lo que ha pasado en nuestra vida, gloria a Dios. Lo que hemos hecho también podemos reflexionarlo. Hermano, hoy, desde el momento en que aceptamos a Cristo, han pasado, ¿qué? Meses, años, y podemos, tenemos la oportunidad ahorita de poder ver hacia atrás. Y poder reflexionar y evaluar lo que hemos venido haciendo. Desde el momento en que hemos conocido a Cristo. Gloria a Dios. Podemos, hermanos, hoy, hermanos, gloria a Dios, reflexionar y evaluar eso. Y podemos hacerlo, gloria a Dios. Hermanos, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque es importante hacerlo. Porque, hermanos, gloria a Dios, si estamos haciendo algo en el Señor, hermanos, gloria a Dios, que esto que estamos haciendo se haga, hermanos, gloria a Dios, bien. ¿Para qué? Para que los que vienen tras de nosotros, hermanos, tomen el ejemplo. Eso es dejar un legado y decir, así como era mi pastora, así como era mi hermano, así como era mi hermana. Ahora, aleluya, vamos a seguir combatiendo, gloria a Dios, que no les temía a nada. Gloria a Dios. Eso es dejar un buen legado. Gloria a Dios. Pero si hemos venido haciendo las cosas mal, que somos cristianos por temporadas. Gloria a Dios. Las nuevas generaciones que vienen al Evangelio, que vienen tras de nosotros, hermanos, gloria a Dios, que han creído después de nosotros, están viendo nuestro ejemplo. Gloria a Dios. Que cuando entra el amigo allí, ellos nos miran a nosotros, que estamos presidiendo, que estamos, hermanos, moderando. O que usted está allí sentado y dice, ay, estaba el hermano cuando yo llegué. Pero de repente ya no lo miran. Gloria al Señor. Qué legado estamos dejando a las nuevas generaciones. Es importante, hermanos, que ya sepamos valorar, hermanos, gloria a Dios, en lo que es el nombre del Señor y lo que es el Evangelio. Es importante que, hermanos, gloria a Dios, le demos valor a esto. ¿Por qué? Porque si hoy no tengo que partir, pero por lo menos los que han llegado después de mí, digan, no, el hermano, yo los conocí. Y nunca bajó la guardia. Siempre estuvo allí pendiente. Siempre estuvo allí encontrado en oraciones. Siempre adoró a Dios. Siempre estuvo allí. Aleluya. Peleando la buena batalla. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Pero luego, hermanos, vienen y nos miran que salimos, entramos y dicen, este hermano, esta temporada. No, pues ya sabemos. Porque el hermano era así. Y siempre nos vamos. Nos vamos a la iglesia. Gloria a Dios. Y, pues, así era el hermano. Aleluya. Por allá, como mediados, últimos días de enero, febrero, principio, venía llegando. Gloria a Dios, para ir por los últimos días de marzo, otra vez, a ganar otras vacaciones. Y comer torreja y comer pescado. Gloria a Dios. No, pues, el hermano era así. ¿Qué legado es ese? Eso no es ningún legado, pues, no. Eso se llama mal ejemplo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero en esta noche, hermano, gloria a Dios, yo quiero meditar en este versículo que, hermano, gloria a Dios, el apóstol Pablo le decía a Timoteo. Y son, vemos tres, hermano, gloria a Dios, tres cosas que Pablo hizo para dejar un buen legado a Timoteo. Y la primera, pues, como hemos leído el versículo, dice, he peleado. ¿Qué hemos dicho? La buena batalla. Pregunto yo, ¿cuánto estamos peleando esta buena batalla? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si todavía no estamos peleando esta buena batalla, es importante que le empecemos a pelear. ¡Gloria a Dios! ¿Sabe qué es lo maravilloso de Dios? Y por eso es que yo, hermano, le doy toda la honra y toda la gloria. Porque a pesar de que unos minutos, hermano, para atrás quizá mi vida ha sido un fracaso en el Evangelio. Pero si hoy estoy viviendo este minuto y estoy oyendo, Dios tiene misericordia porque estoy entre los vivos y puedo empezar a hacer las cosas bien a partir de este momento. ¡Gloria a Dios! ¡Puedo empezarlas a hacer mejor para Dios! Usted puede decir, yo he estado allí, hermano, sí he estado luchando, pero podemos hacer lo mejor. ¿Sí o no? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces, Pablo decía, he peleado la buena batalla. Literalmente, Pablo está, hermano, hablando que la vida en sí es un conflicto, una batalla. ¿Sí o no? Hay que librar, hermanos, muchas cosas difíciles que vienen a nuestra vida. ¿Sí o no que en esta vida, cristianos o no cristianos, tenemos que luchar primero, si hablamos de cosas literales, materiales, con las crisis económicas. ¿Sí o no? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ah! Hermanos, con los problemas familiares, cristianos o no cristianos, se presentan problemas familiares. ¡Gloria a Dios! ¡Se presentan problemas familiares! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces, podemos decir que la vida en sí es un conflicto. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si somos que estamos, hermanos, cristianos o no cristianos, tenemos que estar, hermanos, enfrentándonos a las enfermedades que a diario, nos acechan. Hoy usted se puede acostar bien, mañana puede ya no levantarse, porque un dolor, ¿no es que? Amén. O puede ir a amanecer a un hospital, y no importa la que tenga, porque de edad, o el hermanito, porque ya estaba anciano, ya tiene ya, vea y razón, pero jóvenes en los hospitales, hermanos, con enfermedades crónicas, hermanos, a diario, hermanos, estamos librando estos conflictos, porque la vida es un conflicto, una batalla, hermanos, ¡Gloria a Dios! Ya hay que pelearla para poder vivir, hermanos, unos días más en esta tierra. ¡Gloria a Dios! Ahora, Pablo habla a Timoteo en el sentido espiritual, pero esto da a entender que la vida en sí es una, es un conflicto, es una batalla. Si estamos ya en el Evangelio, hay batallas que hay que librar, hay conflictos, hay veces que entre nosotros como congregación, entre hermanos, hay conflictos, y puede decir el amigo, ¿y cómo es eso, hermano predicador? ¿Por qué está diciendo eso? Es que nosotros en sí, en el Señor, tenemos que tener un mismo sentido, un mismo pensar, ¿verdad, hermano? Pero ya, hermano, gloria a Dios, individualmente, cada quien tiene sus propios proyectos, sus propios pensamientos, ¿verdad? Sus propios objetivos. Diferentes carácteres, ¿sí o no? Diferentes aún, en lo literal, diferentes tipos de sangre. Ahí no son O-R-H positivos, otros negativos. No somos ni siquiera en sangre material, hermano, literal, gloria a Dios, hermano, compatibles, mucho menos en pensamientos, en ideas, en proyectos. Pero cuando venimos al Señor, es importante, hermano, gloria a Dios, unirnos en ese mismo sentido. ¿Por qué digo diferente? Porque alguien pudo decir, ay, hermano, bien, bien, mejor quedado la carpeta así como azulita. ¿Sí o no? Que a mí no me gusta ese color, ¿verdad? Pudía, ahí hay, ahí hay un, puede haber un conflicto, ¿verdad? Porque nos pitamos mejor de blanquitos las paredes, hermano, ese color no mucho me gusta, ¿verdad? Porque hay diferentes formas de pensar, pero es el Señor. Lo lindo es que sí, cuando entramos a Cristo, entonces nuestra mente espiritual tiene que ser una. ¿Por qué? Porque llegamos a tener la mente de Cristo. Gloria a Dios, la mente del Señor. ¿Verdad? En la vida en sí es un conflicto. Pablo nos enseña eso y le enseña a Timoteo. Gloria a Dios. Y también le enseña que hay una batalla que tenemos que pelear. Una batalla que tenemos que pelear, Pablo le dice a Timoteo. Gloria a Dios. Porque Pablo se pone a él y le dice, yo, él le dice, Gloria a Dios, él le he peleado la buena batalla. ¿Por qué? La buena batalla. Gloria a Dios. Pregunto yo, ¿será que hay buena batalla? Sí. Hay batalla de Dios. Aleluya. Gloria a la muerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ¿por qué la puta de Pablo le dice, he peleado la buena batalla? Porque, vuelvo a repetirlo, le está diciendo, la vida es un conflicto, sí, espiritual. Yo he peleado la buena batalla. ¿Por qué la buena batalla? Porque es esta batalla espiritual. Esta batalla, hermanos amados, que nosotros hemos entrado. Hermano, gloria a Dios. Y que Pablo es uno de los puntos que él dice a Timoteo. He peleado la buena batalla. Esta batalla, vuelvo y repito, es espiritual. Por eso es que cuando hay conflicto entre hermanos, no se arregla en un ring de boxeo. No se arregla ante los juzgados, ante los jueces. Se arregla, hermanos, platicando y viniendo delante de Dios de rodillas. ¿Por qué? Porque esta batalla es espiritual. Esta nueva batalla espiritual no es. Hermanos, es una batalla material. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor, hermanos. ¿Amén? Gloria a Dios. Una batalla que tenemos nosotros que pelear. Hermano, gloria a Dios. Y debemos de saberla pelear porque es espiritual. Aunque andamos en la carne, pero no militamos según la carne. ¿Ya no? Si antes de venir a Cristo, ante alguno de los que está aquí era abuso con cualquier tipo de armas, pistolas. Hermanos, con el machete. Gloria a Dios. Con el cuchillo, con el cuchillo, con la navaja, con los chacos, con los que fueran. Gloria a Dios. Si fuera, era bueno en eso. Oye, en el Señor, hermanos, gloria a Dios tiene que definitivamente dejar eso. Porque esta batalla a la cual ha entrado ya no es carnal. Aunque andamos en la carne, pero ya no militamos según la carne. Ahora, militamos espiritualmente. Gloria a Dios. Por ende, las armas deben de ser espirituales. En función 6.12 dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Porque si entonces él pudiera librar, hermanos, carnalmente, la lucha afuera contra sangre y carne. Ay, Dios, que afuera de nosotros los indefensos, solo aguantando pajarra. Pero como esto no es con sangre, no es lucha, hermanos, con sangre y carne, ¿verdad? Esto es espiritual. Esto es espiritual. Por eso es que Pablo ha peleado la buena batalla. Antes, cuando él estaba, hermanos, disque, hermanos, gloria a Dios, cumpliendo con lo que le habían enseñado. Entonces, si él peleaba con armas carnales. Él peleaba con látigos, quizás espadas. Hermano, usaba caballos, quizás para perseguir a los cristianos. Arrastrarlos, azotarlos. Con baras los azotaban. Los metía a las cárceles, a las prisiones oscuras. Los tenía allí. Otras veces los mataban, afedreadas. Pero hoy que él está en Cristo, gloria a Dios, se dan cuenta de que esta batalla no era como la que él estaba librando. Esta batalla es diferente porque es espiritual. Por eso él ha llamado la buena batalla. He peleado la buena batalla, dice él. Y aunque Pablo, hermanos, gloria a Dios, él andaba en la cárcel, pero no, no, o sea, no, sus armas no eran carnales. Gloria a Dios. Según el Corintios 10, hermanos, ahí encuentra usted qué tipo de armas Dios nos ha dejado. Según el Corintios 10, versículos 4 y 5. Le dalo para que usted se dé cuenta y el amigo también pueda darse cuenta en esta noche, gloria a Dios, de las armas. Ya saben, pues, gloria a Dios. Yo sé que hay gente que ya, hermanos, gloria a Dios, se lo sabe de memoria. Según el Corintios 10, capítulo 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo a todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A ver, oiga, oiga, oiga lo poderosas que son nuestras armas, gloria a Dios, las armas de nuestra milicia, porque para pelear una batalla es necesario estar dentro de la fila de una milicia. Usted y yo hemos sido hermanos, gloria a Dios, tomados por soldados de Jesucristo. O sea, ustedes y yo somos soldados de Cristo y hemos, hermanos, empezado a pelear esta buena batalla con las armas que Él nos ha dejado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Qué bueno, cuántas veces, hermanos, no han venido, hermanos, ataques del adversario queriendo destruir, hermanos, gloria a Dios, nuestra vida espiritual. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, cuántas veces han venido ataques, hermanos, queriendo destruir su matrimonio. ¿Cuántas veces han venido ataques queriendo destruir, hermanos, su familia, su hijo? Gloria a Dios, pero como usted y yo tenemos, hermanos, las armas espirituales ante una amenaza de un hijo que aunque sea desobediente, pero usted tiene las armas, las armas, gloria a Dios, que no son carnales. Usted sabe cómo usar la gloria a Dios y poder, hermano, aleluya, ponerle eso a Dios. Y Dios va a derrimar fortalezas. Gloria a Dios, hermano. Entonces, hermanos amados, es importante que entendamos que hay que pelear la buena batalla. Con armas, hermano, espirituales que son poderosas. Amén. Gloria a Dios. Por eso necesitamos estar vestidos. Con la vestidura adecuada. Porque tampoco vamos a tener la arma sin vestidura adecuada. Un militar no va a andar, hermanos, gloria a Dios. Como que va para la playa Hawaii, ¿verdad? Andar vestido, hermano, gloria a Dios. Como es, hermano. Hay diferentes departamentos. Ahora veo de policías. Hermano, gloria a Dios. Hay hermano, gloria a Dios. Algunos que se dedican a ser hermanos en las áreas sociales. Pero hay otras que combaten, por ejemplo, en el Salvador, la pandilla. Gloria a Dios. Y este policía viene a ser policía antipandilla. ¿Y qué es lo que sucede? Este que va a atacar a la pandilla no va a ir, hermano. Gloria a Dios. Hermanos, con saco y corbata. Él va vestido, hermano, bien. Y con su chaleco antibala. Y con su casto, gloria a Dios. Con su bota bien puesta. Y su arma bien aceitadita. Bien cargadita. Gloria a Dios. Con sus municiones, hermano. Porque sabe que de un momento a otro se puede, hermano, desatar una guerra. Pero él va preparado. Gloria a Señor. Porque si le disparan, hermano. Y me pegan en cualquier parte del cuerpo. Él sabe que lleva la protección. Los cristianos también debemos. Tenemos las armas. Pero necesitamos también estar bien vestidos. Tener el estipaje adecuado. Para poder pelear esta buena batalla. Gloria a Dios. Por eso que Pablo, siempre Pablo. Hermano, él fue un hombre. Hermano, sumamente. Hermano, ejemplar. Y que nosotros, como iglesia. En este tiempo también. Debemos de seguir su legado. Gloria a Jesús. En Efesios. Hermanos, esto se lo sabe. Si esto es de escuela dominical. Gloria a Dios. Para niños. Ojalá que haga aquí el parador. Esta escuela dominical para niños. Lo que yo vengo a darle. Gloria a Dios. Esta noche. Pero en Efesios capítulo 6. En el versículo, hermano, 10. En adelante. Gloria a Dios. En Efesios capítulo 6. Encontramos, hermanos. Como debemos nosotros. De estar vestidos. Gloria a Dios. Por lo demás, hermanos míos. Dice el apóstol Pablo. Gloria a Dios, hermanos. Se entiende. Fortaleceos en el Señor y en poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Podáis estar firmes. ¿Con qué dice? Contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre carne. Sino contra principados. Contra potestades. Contra los gobernadores. De las tinieblas de este siglo. Contra duestres espirituales de maldad. En las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios. Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo. Estad firmes. Estad pues firmes. Seguidos vuestros lobos. Con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies. Con el apresto del evangelio. De la paz. Sobre todo. Tomad el escudo de la fe. Porque podáis apagar todos los datos. De fuego del maligno. Y tomad el yermo de la salvación. Y la espada del espíritu. Que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo. Con toda oración y súplica. En el espíritu. Y velando en ellos. Con toda perseverancia y súplica. Porque todo. Aleluya. Por todos los santos. Ahí está. Aleluya. La vestimenta que tenemos que tener. Al amado. Sea el nombre de Jesús. Para pelear esta buena batalla. Gloria a Jesús. Cada una de las partes de este vestimenta. Es importantísimo. Es importante. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. Vive el Rey. Aleluya. Me gusta ver como algunos actores han hecho hermanos. Algunas batallas como peleaban antes en el antiguo tiempo. Arqueros usaban arcos. Hermanos. Lanzas. Cabalitas. Espadas. Gloria a Dios. Y los que iban hermanos. Imaginen que los que iban al frente. Hermanos. Desde la línea de combate. Estos iban bien vestidos. Con esa armadura. Amén. Bien vestidos. Bien vestidos. El calzado. Aleluya. El calzado. Hermanos. Debidamente bien puesto. Gloria a Dios. Hermanos. Gloria a Dios. Y hermanos. Con sus. Con sus lanzas. Gloria al Señor. Y sus escudos. Con sus yelmos. Con sus corazas. Todo. Bien preparado. Bien equipado. Gloria a Dios. Cuando los arqueros decidían atacarle. Ellos hermanos. Gloria a Dios. Se cubrían todo. Alzando su escudo. Que es lo que dice el apóstol Pablo. A los especios. Sobre todo. Tomar el escudo. Y la fe con el cuerpo. Dejar pagar. Lo tanto. Del adversario. Por eso es que miramos ahora. En la actualidad. Muchos hermanitos. Desanimados. Porque no tiene el escudo. De la fe. Es importante tenerlo. Para poder apagar. Lo tanto. Del maligno. En esta batalla. Se necesita el escudo. Se necesita la espada. En esta batalla. Gloria a Dios. Se necesita la espada. No podemos. Decir voy a la batalla. Si no llevamos la arma adecuada. Aquí no se trata. Como la espada. Que Pablo. Utilizó. Cuando nos arrestaron. Al maestro. No. Esto no es con esa espada. Hermano. Si no con la espada. Que aquí literalmente. Lo enseña Pablo. Dice. Que es la palabra. De Dios. Que es la palabra. Gloria al Señor. Este es la espada. Que nosotros tenemos. Y debemos. De aprender. A utilizar. Peleando. Esta buena batalla. Alabados. En el nombre de Jesús. Entonces hermanos. Es importante. Dios de Dios. Que nosotros entendamos. Si tenemos hermanos. Que estamos viviendo. Esta vida. Pero debemos. Estar conscientes. Que estamos peleando. Esta buena batalla. Cuando nosotros. Entramos. A ese. A esa conciencia. De que estamos en batalla. No nos vamos. A descuidar. En ningún momento. No nos vamos. Aleluya. Dice. Que fue la guerra. Diga. Ay. Puede más el sueño. Y se duerme. Ay. 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 Dios los ayude. Aleluya. No se puede. Aleluya. 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 E insensatas. Se descuidaron. Y no. Hermano. Gloria a Dios. Se descuidaron tanto. Que no se prepararon. Por eso. Que cuando oyeron la voz. Viene el esposo. Estaban hermanos. Sin nada. Vacías. Y a casi a oscuras. Gloria a eso. No debemos de descuidarnos. Debemos de estar conscientes. Que estamos en una batalla. No debemos de descuidarnos. Como soldados. Debemos usar el arma. Debemos de usarla. Debemos de saber usarla. Yo me acuerdo que cuando estaba pequeño. Ahora no me iba con mi abuelo al cañal. Aleluya. Pero llegó hasta cierta edad. En que él me confió un machete a mí. Aleluya. Sí. Porque mientras estaba más pequeño. Era inexperto en usar eso. Aleluya. Él usó el machete. Por cortar una caña. Me iba a cortar yo. Aleluya. Gloria a Dios. Hasta que en una cierta edad. Que él vio. Que ya podía. Usarlo. Gloria a Dios. Entonces. Él me confió uno. Ya hermano. Bien afilado. Amén. Ya bien afilado. Gloria a Dios. Hermano. Él con tres surcos. Yo con uno. Lo que sea. Pero ahí va la paz de él. Gloria a Dios. Dios sabe hermano. Gloria a Dios. En el evangelio. También debemos de aprender a usar bien las armas. Debemos usar bien la espada. Amén. Aleluya. Aleluya. Y le daban espada de palo. Para que empezaran a medir la mano. La muñeca. Amén. Y escudos de palo. Para hermano. Gloria a Dios. Poder hermano. Gloria a Dios. Ver como se defendía. Y por eso que eran así. Para que no se pudieran hacer daño. Hasta que ya vieron que empezaron a agarrar forma, estilo. Y poderla hermano. Utilizarla bien. Entonces ya les cedieron una. Una verdadera. Pero nosotros no entrenamos hermano. No entrenamos. La verdad las cosas es que la iglesia de este siglo. Hermano del presente. Hermano cuando digo iglesia. A nivel mundial. No entrenamos. No practicamos. Hermano. Por eso que cuando viene una doctrina de demonios. Le decimos amén a todos. ¿Por qué? Porque no sabemos usar la espada. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Segundo Timoteo 2.15. Segundo Timoteo 2.15. Vamos a ver si alguien lo encuentra rápido. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado. Oiga. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que usa bien. ¿Qué dice? La palabra de verdad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Oiga. Gloria a Dios los consejos del apóstol Pablo Timoteo. Procura. Procura. Le dice pronto venirme a ver. Gloria a Dios. Pero luego le dice. Gloria al Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Gloria a Dios los consejos del apóstol Pablo Timoteo. Pero le dice. Que usa bien la palabra. Gloria. Que usa bien. Amén. Amén. Entonces de saber usar la espada. Amén. Gloria. De saber usar. Amén. Gloria a Jesús. Gloria. Y no es cualquier espada. Es una espada. Se ve en Hebreo 4.12. De doble filo. Amén. 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 ¿Por qué creen que nos tardamos casi tres minutos buscando la cita bíblica? Amén. Porque bíblicas tenemos. El libro está ahí en la casa. Pero no lo sabemos usar. Amén. Pero sí sabemos usar todita las aplicaciones habidas y por haber del celular. Amén. Porque eso sí lo sabemos. Y hasta el niño sabe cómo usarlo. Amén. Amén. Miren, les voy a decir algo sin temores o hermanos, sin quererles vender, pero ni siquiera bogear una biblia, sabemos. Amén. Ahorita entienden la garraba. Toma la pala. ¿Es cristiano? Amén. Sí, está cerrado. Gloria. ¿Cómo saber? Gloria a Dios los años. Gloria. Gloria a Jesús. Aleluya. Ah, ya se salió. Dice mi amor. Tenemos de saber usar la espada. Gloria a Dios. Para estar peleando esta buena batalla. Para pelear la buena batalla es necesario también, hermanos. Gloria a Dios. No, hermano. Te siento desanimado. Ay, ay, ay. Aleluya. Voy a dejar de venir. Ores por mí. Sí, orando. Aleluya. Es que vi que tengo un rosa ahí con el hermano y... Aleluya. Dios había mandado a Moisés a libertar al pueblo de Israel, de la esclavitud de los egipcios. ¿Sí o no? ¿Ah? Lo sacó con mano fuerte, con mano poderosa. Sí, o no. Lo llevó al desierto, allá se vieron rodeándolo por varios años, cuarenta años ahí, caminando, caminando, dando vueltas en círculo. Gloria a Dios. Hasta que ninguno de los viejos que salieron de Egipto pudo entrar. Sí, amén. Solo ya fue él. Aleluya. Ni siquiera a Moisés, que era el hombre más paciente, pudo entrar. Amén. Solo le dio la oportunidad a Dios de que la viera de lejos a la tierra, que fluía leche y miel. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Y cuando Moisés muere, le dice a Josué, el cual siempre habían dado con Moisés. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí. Aleluya. Cuando Dios le dio las tablas a Moisés, es que pasaron cuarenta días. Aleluya. ¿Qué fue? Cuarenta, ¿no? Mi hermano, cuando se las dio a Moisés, Josué estaba ahí y se quedó a medio del camino, dice. Pero no porque él quiso, porque ya no podía avanzar más a donde estaba Moisés. ¿Qué no va a hacer, Dios? Ya. Pero tampoco dijo, me regreso, aunque se oían las algarabillas que le habían, hermano, metido cizaña y engañado a Arón para que hicieran fiestas egipcias de nuevo, ¿verdad? Se rían aquellos gritos, aquellos gritos, aquel algarabillas, gloria a Dios, pero él no descendió hasta el campamento, se quedó allí esperando a su señor. Gloria a Dios, hasta que él regresó, le dices, estos son gritos de guerra. No, le dice Moisés, estos no son gritos de guerra. Esto algo pasa y va, hermano, y mira, hermano, aquel desorden del pueblo. Pero lo que quiero decir es que cuando Moisés muere, gloria a Dios, Josué no estaba, hermano, esperando a quedar con el cargo de Moisés. Como muchos dicen, ahora se muere el pastor o renuncie para quedarme yo después en ese puesto. Esto no es que usted quiera. Esto es cuando Dios dice, gloria a Dios, hermano, Moisés murió, Josué, hermano, no se lo esperaba, pero le dijo, mi siervo, le dijo Dios, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora tú vas a repartir por heredad la tierra que yo le prometí, dársela a este pueblo. Pero, ¿qué le dijo? En el libro de Josué, capítulo 1, solamente esfuérzate, sé valiente, no temas, ni desmayes. En esta buena batalla es necesaria la malentía, porque si no tenemos la malentía, aleluya, recuerda, no vamos a poder librar esta batalla. No la vamos a poder librar. No, así que mi hermano, mi hermano, por mí predico, ya voy. No, hermano, viera que por cualquier cosa ahora, hermano, vemos tanta gente que allá anda sin rumbo. Hermanos, en las calles, gloria a Dios, perdido. Nuevamente, hermanos, más sin embargo, para los que hoy esta noche estamos acá de pelea, hermano, debemos de estar peleando esta buena batalla y con valentía, nada de cobardía, porque el mismo Dios dijo, yo no le he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Glorias, señores, esto debemos de entendernos, Él nos ha dado un espíritu, aleluya, de poder. Como en cualquier batalla, van a llegar momentos en que uno va a decir, va a salir un poquito de temor. Si Dios te puede preguntar, me puede estar y preguntar, este hermano, ¿cuanto he estado en una batalla? Entre ejércitos, quizá no. Cuando ya no estábamos en la calle, ya se armaban buenas batallas. Solo se diría que pasaban. o que le diven cuando nos cayeron algunas pedradas, pero no más y cuando uno está enfrente y se mira acorralado por el adversario no deja de dar temor pero cuando uno agarra coraje por lo más pequeño que sea de estatura uno y tenga alguien grande, hermano se le para modito saben hermanos, los que estuvieron en aquel mundo viviendo esa vida, saben a lo que me estoy refiriendo no hay temor a nada no hay intimidación ¿por qué? porque se agarra aquel coraje aquella valentía, gloria a Dios y de esa coraje, de esa valentía Dios necesita en esta batalla espiritual que no nos sepamos acobardar ante los ataques del adversario sino que al contrario nos paremos firmes, nos paremos hermanos valientes, aleluya porque esta batalla, aleluya hay grandes promesas para los que están librando esta batalla una de las promesas es que el que se mantiene firme valiente Dios lo va a sacar en victoria aleluya para vamos a Dios por eso es buena batalla porque hay promesas para los que se mantienen firme van a ser vencedores gloria a Dios y hay recompensa su hijo dice al que venciera al que venciera que se siente conmigo en mi trono como yo me he sentado con mi padre que bueno gloria a Dios necesitamos ser valientes Hebreos 10.39 dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición del alma sino para preservación de la misma que quiere decir esto por momentos vamos a sentir temor quizás desanimados que ya no queremos seguir adelante que nos entran así como más de algo quizás sin temor a equivocarme la gran mayoría o la mitad que ya de los que estamos aquí en la vida ha sucedido ha padecido de empacho literal por más que cuando tiene esa enfermedad de empacho hermano material por más que le pongan el mejor manjar no le dan nada de comer y no come nada y cuando entro el desánimo hermano ya no queremos seguir adelante acuérdese que está en una buena batalla peleando una buena batalla que hay promesas para los que se paran firmes para los que son valientes aleluya para el amigo para el amigo que esta noche yo quiero decirle dice la Biblia que desde el tiempo de Juan el Bautista aleluya hermanos en los cielos sufren violencia pero solo los valientes los van a arrebatar que quiere decir esto cuando el amigo se le dice quiere recibir a Cristo como su único y suficiente salvador ahí pararse y decir yo quiero es un acto de valentía gloria a Dios es un acto de valentía que se va a seguir gloria a Jesús si mal le dijo Pablo de Mateo en el versículo que vimos al principio he peleado la buena batalla he acabado la carrera he acabado la carrera la vida cristiana es una hermanos carrera es una carrera y es necesario correr en santidad con honestidad porque en esta carrera no hay atajos yo ya se lo he dicho otra vez hay veces que vamos para cierto lugar ponemos el GPS y nos tira tres rutas si o no tres rutas ahí está gloria a Dios o cuando vamos en la ruta que nos lleva y de repente está cerrado el paso nos tira por rutas alternas pero como nosotros queremos llegar rápido buscamos la ruta más rápida si o no los atajos pero en esta carrera gloria a Dios hermanos en esta carrera del evangelio hermanos no es que hayan atajos aquí hay que correrla a calar hermanos a lo que es completamente hermanos debidamente no podemos hermanos decir por más listos que se hago aquí acabaron hermanos aquellas vivezas que antes teníamos en el mundo y usábamos aquí el evangelio hay que correr con transparencia hermanos esta carrera con santidad con santidad alabados el evangelio en el capítulo 2 versículo 5 siempre de segunda de Timoteo 2 5 dice así gloria a Jesús y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha como dice hay que luchar legítimamente de repente como les dije al principio tenemos diversidades de pensamientos proyectos cada quien como dice el dicho por ahí cada cabeza es un mundo puede haber habido un roce por ahí entre hermanos pero hay que luchar legítimamente en esta carrera ya sabemos que hay que hacer hasta el domingo hay santa cera sabemos lo que hay que hacer legítimamente el evangelio gloria a Dios que correr legítimamente esta carrera gloria a Jesús si buscamos hebreos hermanos vamos a leerla rápida gloria a Dios vamos a entender ya hebreos capítulo 12 hermanos y versículo 1 hermanos vamos a darle lectura gloria a Dios 12 1 dice por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante legítimamente correr la carrera legítimamente es en santidad despojarnos del pecado despojarnos del pecado que es pecado todas aquellas malas costumbres que traíamos decir malas palabras palabras oeces es pecado así que cada vez que las decimos de esas vamos a dar cuenta correr legítimamente y en santidad gloria a Dios y despojarse del pecado que es hermano gloria a Dios hermano retirarnos de todo lo que nos contamina si antes a usted le fascinaba el reggaetón y ahora está corriendo esta carrera ya no hay ya no debe de haber esto para usted gloria a Dios alabela hermano lo siento decir siento decirle esto y hermano gloria a Dios y decepcionarlo pero no la verdadera iglesia que fundó cristo y hermano y los apóstoles también siguieron en ese mismo fundamento gloria a Dios es la misma iglesia que en el tiempo actual se está aquí reunida aleluya no somos una iglesia moderna lamento decirle eso no somos iglesia moderna porque a la iglesia moderna le aceptan de todo porque si yo le acepto de todo es porque entonces estoy brincándomelo en principio y no estoy corriendo legítimamente la carrera gloria y se sabe correr legítimamente eso dice por tanto nosotros también teniendo en terredor nuestros tan grandes nubes despojémonos de todo peso de que quiere que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y para pelear esa buena batalla tenemos que saber y entender que el pecado nos va a asediar todos los días hasta dormidos hasta dormir ahí se mete el enemigo y quiere meternos pecados a la fuerza hasta cuando usted y yo estamos dormidos ahí llega con sueños hermanos no de parte de Dios el que el que tomaba sueño esa noche que está tomando licor y que lo siente dulcito y cuando se pierde hasta siente la sensación en su paladar y que el adversario así va asediando por el pecado pero el que está peleando esta buena batalla sabe que debemos de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y que corramos con paciencia en la carrera quizás usted puede decir ya no aguanto más hermanos ya no puedo yo soy débil con paciencia con paciencia sigamos corriendo ya casi terminamos este día aleluya si Dios quiere mañana iniciamos un día pero siempre en la mano de Dios sigamos corriendo con paciencia sigamos corriendo con paciencia porque la paciencia hermano gloria a Dios quizás la paciencia crece cuando vienen las pruebas si crece que bendición verdad es una virtud de la patria a quienes no tenemos paciencia por los hipótes del aire ni siquiera manejando tenemos paciencia de alguno es que todos manejamos ni siquiera manejamos se nos atreveció un loco y impaciente le suena la vocina y todavía le pone la pan se le queda bien el señor borramos con paciencia esta carrera no caigamos en la trampa del adversario tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos están cediando hermanos con paciencia esta carrera aunque vengan las pruebas ustedes y yo sabemos que tenemos esta carrera que terminar tenemos que llegarla a concluir porque no es de que ya haya empezado no es de llegar hasta el final de coronar esta carrera gloria a dios hermanos gloria a dios como dije hermanos las pruebas hacen que crezcan hermanos con paciencia amén gloria a dios 35 y 36 no perdáis pues vuestra confianza que tenéis grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de dios obtengáis la promesa y si le añada el 37 porque un poquito y le queda de venir vendrá y no tardará es necesaria oiga gloria a dios es necesaria dice la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de dios obtengáis la promesa cuál es la promesa que dios el señor nos ha dejado venirnos a llevar esta tierra hacia la patria celestial gloria a dios esa es la promesa que viene pronto por eso añade aquí un poquito y el día de venir vendrá y no tardará es necesaria esperarle con paciencia gloria a dios dice santiago verdad gloria a dios que el tembrador espera la lluvia temprana y tardía con paciencia gloria a dios 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 ante un pequeño inconveniente aquí salimos por no tener paciencia por no tener paciencia hermano, ante un pequeño inconveniente ¿qué pasa? hombres, grandes hombres han perdido el liderazgo gloria a Dios dejamos el nombre debemos correr no solo con paciencia sino que también con gozo con gozo pregunto ¿cuánto tienen gozo? hechos 20 vamos a leer hechos 20 ya, ya, ya vamos hermano mañana lluvia dice hechos 20, 24 cuando Pablo estaba en un discurso de pedir a hermana, gloria a Dios en mi leto, gloria a Dios dice allí, hechos 20, 24 dice pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe ¿qué dice? mi carrera ¿cómo? con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios aleluya aleluya eso es lo más importante por eso es de con tal con tal que acabe mi carrera con gozo aleluya bendito sea el nombre el hermano no tenía estima su propia vida tal que terminara su carrera con gozo ¿sabe quién terminó su carrera con gozo? Esteban fue muy larga pero la terminó con gozo como era eso hermano si murió a puras pedradas pero mientras le caían vio los hilos abiertos el hijo de Cristo sentado a la diestra del Dios Padre ¿cómo es que no iba a terminar su carrera con gozo? si eso es lo mejor que existe hermano para ser humano lo mejor gloria a Dios bendito sea Dios por último en el texto que leímos al principio le dice he guardado la fe he guardado la fe en otras palabras he guardado la doctrina con la cual se me enseñó y que le enseñó el maestro las enseñanzas de Gamaliel ni por cerca como el señor Jesús le instruyó Gamaliel con todo el amor el rabino el rabino pero ¿qué pasó? cuando Jesús va detrás de los cristianos del nuevo camino hermano dice que una luz le resplandeció y cayó a tierra ciego saulo saulo porque me persigo yo soy Jesús a quien tú sigues que es lo que dijo saulo de Tarso el gran saulo de Tarso termino por muchos cristianos y por mucha sociedad civil ya dijo que quieres que hagas señor entra entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que debes de hacer gloria a Dios instruido por el mismo Jesús escogido para apóstol de los gentiles gloria a Dios por eso dice es la iniciativa que te he guardado la fe he guardado la doctrina la vida cristiana hermano debe de ser hermano en obediencia debemos de ser obediente a la palabra a la palabra gloria a Dios la obediencia en la obediencia está en el poder guardar hermano la doctrina la enseñanza gloria a Dios el hermano gloria a Dios ha guardado la fe notémosla con otros versículos hermanos que hermanos están acá para que podamos estudiar en Efesios capítulo 6 vamos a leerlo quiero que se vaya ahí con la duda en Efesios capítulo 6 hermano gloria al Señor versículos 19 y 20 leámoslo fuerte gloria y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas que con de nuevo hable de él como debo hablar amén gloria a Dios bendito sea Dios como está diciendo Pablo el hermano gloria a Dios está hablando acerca de la oración y que se debe de orar hermano gloria a Dios hermano en súplica con perseverancia y súplica y luego él agrega y que debe de orar por él también gloria a Dios cuando dice orando en todo tiempo con oración pero él dice y por mí que ore por él pues a fin de que al abrir mismo que me sea la palabra para dar a conocer con de nuevo con autoridad con poder pues el ministerio del evangelio el ministerio perdón del evangelio por el cual soy embajador en cadena con de nuevo hable de él que con de nuevo hable de él como debo de hablar que estoy tratando de decir que así Pablo hermano gloria a Dios guardó la fe la doctrina que él no se ve hermano nada lo detuvo para que pudiese hablar con autoridad lo que él había recibido nada lo pudo callar ni los azotes con varas ni con látigos hermano ni las cárceles hermano ni las prisiones pudieron hermano callar de enseñar y de predicar acerca de Jesucristo con poder y autoridad siempre por eso le decía oren también por mí para que siempre pueda hablar la palabra con autoridad como debo de hablar esa manera se mata la doctrina y usted es cristiano evangélico yo voy a visitar los hermanitos hermano ahí voy en calidad de oyente pero que yo no miro que anda biblia así pero es para comprobar lo que dicen aquí se diga por la misericordia de Dios cuando no era nada el Señor me ha llamado para convertirme en su hijo y dígale usted también tiene la oportunidad de poderse ir con el cordero aleluya con autoridad con autoridad bendito a Dios así de esa manera hermano gloria a Dios todos hermanos él hermano guardar la doctrina gloria a Dios la fe con la cual ahora le está diciendo a Timoteo he guardado la fe amén encontramos también en el libro de los hechos en el siempre del capítulo veinte versículo diecinueve al veintiuno hermanos otro ejemplo gloria al Señor veinte diecinueve al veintiuno pueden tener con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos y como nada que fuese útil he reunido de anunciaron y enseñaron únicamente y por las casas amén veintiuno testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo gloria le dio oiga las palabras el testimonio hermano que siempre Pablo está dando mil letras y él le está diciendo hermano se lo vuelvo a leer para que volvamos hermano si usted no le entendió puede entenderle sirviendo dice al Señor con toda humildad y con oiga y con muchas lágrimas y pruebas gloria y enseñaron públicamente y por la casa testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo en otras palabras Pablo les estaba diciendo miren aunque tenga aunque haya pedido la prueba de paz de los judíos pero yo no he renunciado sino que siempre les he seguido hablando les he seguido anunciando aleluya la doctrina la doctrina que se me ha sido enseñada para que se las enseñe a ustedes públicamente a judíos y a gentiles les sigo enseñando alamados al hombre de Jesús no nos da pena a nosotros decir hermanos estamos a conocer como cristianos agélicos no nos da pena a nosotros gloria a Dios vamos al hombre de Jesús porque aquí aquí tenemos un vocabulario en la calle otro y en la casa otro el hermano bendito saldo Jesús tenemos diferentes clases de vestimentas poderoso es el Señor hay que guardar la fe hay que guardar la doctrina Pablo la guardó de esa manera Pablo encargó a Timoteo que hiciera lo mismo quisiera lo mismo segundo Timoteo 1.13 rapidito entre más rápido me lo lee más rápido estamos segundo Timoteo 1.13 gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya obedén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús oiga el consejo que le da Pablo a Timoteo rendén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús le está diciendo que haga lo mismo, que guarde que guarde la fe, que guarde gloria a Dios, la doctrina gloria a Dios en el capítulo 4 siempre de Timoteo II gloria a Dios, encontramos otro pasaje bíblico te encarezco delante de Dios oiga las palabras de Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juntará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que predique la palabra para que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle reprende, exhorta contra la paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comenzar de oír, se mantenará maestro conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad en el oído y se volverán a la fábula pero tú, le dice el 5 sé sobrio en todo soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio en otras palabras guarda la fe guarda la doctrina la sana doctrina gloria a Dios pero miren cuando nosotros nos descuidamos de esto hermanos empezamos siendo evangélicos y terminando siendo testigos de Jehová como mormones como mormones gloria a Dios porque no guardamos la fe no guardamos la sana doctrina bendito sea el nombre de Jesús Pablo lo guardó y insta a Timoteo que haga lo mismo no hay que olvidarnos de la responsabilidad que tenemos hermanos con la fe no hemos venido a jugar a religión no somos religiosos hemos sido llamados hermanos gloria a Dios hermanos ahora somos justificados por medio de la fe para con Dios entonces esta vez que guardar esta doctrina esta sana doctrina gloria a Dios cual es esta sana doctrina la que hoy hermanos estamos predicando y como debemos de llevarla a la práctica guardarla guardando nuestra vida diaria para con Dios a donde quiera que andemos en el supermercado en el trabajo en la calle manejando a donde quiera gloria a Dios que nuestra vida sea para Dios y que así de esta manera podamos esparcir un olor grato delante de Dios y de los hombres gloria a Jesús bendito sea Dios porque Pablo es más gloria a Dios él hermanos a él no le importó dar su vida por la causa sabiendo hermanos gloria a Dios que su trabajo no era en vago y de esa manera hermanos gloria a Dios quiero ser diciendo esta cita Filipenses 2 Filipenses capítulo 2 y ahí lo tiene versículo 16 Filipenses capítulo 1 versículo 16 y 17 bien que una palabra vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme en que no he corrido en vano ni en vano he trabajado aunque sea derramado en vivasión por el sacrificio y servicio de gozo y de gocivo con todos vosotros. Amén. Hoy van las palabras del gran apóstol Pablo que vivió toda una vida para dejarnos un legado. Así lo que quiere decir, agárrense, tómense, amén. De la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros y el 18 agrado. Y asimismo, gozao y regocijao también vosotros conmigo. Ese es el legado que el hermano Pablo nos ha dejado. Seguir predicando esta palabra, mantenernos firmes en este glorioso evangelio, porque esto es en la ruta, este es el camino que nos lleva. ¿Hacia dónde, hermano? Hacia la patria celestial. No hay otro camino. Por eso digo el proverbista. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es que el camino de la muerte. Pero Jesús, hermanos, les miente a esa gente. Hermano, que dice y tenemos el camino, porque Él dice en San Juan yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene el Padre si no es por mí. Dios, hermano, que dice que Dios se ponga del pie, hermano, promesos de Dios. Amado sea el nombre de Jesús. Amado sea el nombre de Jesús. Quiero que conmigo adoremos a Dios con un cántico. Amigo. Te vamos a descontrolar aquí en el canal de la mano. Amigo. Gloria a Jesús. Quiero que adore a Dios conmigo. Amigo. Quizás usted me puede decir, hermano, que por qué quizás no tiene problemas. un problema me hizo venir tarde ahora. Un problema que me quebran conmigo. Que me dijo mi esposa que faltaban cuatro minutos para las siete y media. Me dijo que mi esposa no debería de ir. Y en mi mente dije ¿qué me quedo haciendo? Tengo que ir a pelear esta batalla y usar el uso de las armas espirituales que el Señor me ha dejado. Porque esta batalla yo no la puedo librar en mi fuerza y en mi conocimiento solamente esperando en el Señor. No importa la situación que estés atravesando. Pablo dijo que había peleado la buena batalla. Había acabado la carrera y había guardado la fe. Por lo demás solo me resta Dios que me dé el Señor con la corona de vida Él ha prometido dármela no solo a mí sino a todos los que creen en Él. A ver pregunto en cuánto creemos en Él. Esta es la promesa para nosotros. No importa tu problema hermano sigamos peleando esta buena batalla sigamos corriendo esta carrera sigamos el legado de que el apóstol Pablo nos dejó y que cuando nuestros hijos nos miren que a pesar de las pruebas de las circunstancias de la enfermedad servimos a Dios también ellos quieran hacerlo que los demás que nos piden en esa condición también quieran servir al Señor. Avesando el valle de la ciudad de mi mar Avesando el valle del dolor He visto sufrir He visto llorar muchas veces y ayer te vi te vi llorar y dieron a Dios tu milagro y tú llorando en tu soledad llorando en tu soledad que tú llorando me vi y no hay gloria si no hay que te vieno y no hay victoria y aunque ha sido duro y has tenido y has tenido que que te vieno y no hay gloria que te vieno pero yo sé que pero yo sé que nunca te abandonará pero yo no soy que pero yo sé que nunca te abandonará vamos 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 esto nuevamente si te quieres pasar a adorar a Dios aquí adelante tomar fuerza pase rapidito el altar está abierto el altar está abierto hermanito hermanita en medio del problema en medio de la enfermedad sigamos 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 que ya pronto pronto vea que un poquito y el que de venir vendrá y no tardará atravesando el valle de las lágrimas atravesando el valle del dolor he visto sufrir te he visto llorar muchas veces y ayer te vi te vi llorar pidiéndole a Dios tu milagro y tu llorando en tu soledad llorando en tu soledad y en tu viví si no hay gloria si no hay gloria sin antes de llorar y aunque ha sido el camino y aunque ha tenido que de tu y así pero yo sé que pero yo sé que nunca te abandonará eso es lo maravilloso de pelear esta buena batalla que él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida él no nos deja él no nos desampara aunque prueba Señor mi alma se encuentra y por momentos yo me siento derrotado en los momentos más difíciles de mi vida solo a ti puedo clamar y decirte Señor te necesito fortalece mi alma Jesús pues solo tú me puedes ayudar y aquí estoy postrado ante tu altar ante tu altar y en prueba Señor mi alma se encuentra por momentos yo me siento derrotado en los momentos más difíciles de mi vida solo a ti puedo clamar como dice y decirte Señor te necesito fortalece mi alma Jesús pues solo tú me puedes ayudar y aquí estoy postrado ante tu altar y decirte y decirte Señor te necesito fortalece mi alma Jesús pues solo tú me puedes ayudar y aquí estoy postrado ante tu altar ante tu altar aquí estamos Dios aquí estamos iglesia fortalece en el Señor ahora con nueva fuerza con nueva fuerza Señor Señor ahora iglesia y el deseo fortalece hoy en el poder de su fuerza fortalece hoy en el poder de su fuerza así aquí estamos Señor recuerde que en tu debilidad en nuestra debilidad ahí se perfecciona el poder de Dios por eso que dice aleluya diga el débil fuerte soy y el débil fuerte soy aleluya Dios y amor a Dios mientras siguen esa sintonía yo quiero hacer un breve llamado a nuestros amigos no sé entre los amigos si hay alguien que quiera darle su corazón al Señor en esta bendecida hora yo le invito que pase aquí adelante el señal de que quiere darle su corazón al Señor habrá alguien que quiera ahora decirle Señor yo reconozco que tú eres el salvador de mi vida te reconozco como mi único insuficiente salvador puede pasar aquí adelante podemos orar por su vida será un privilegio para nosotros orar por usted habrá alguien que quiera unirse a la familia de la fe hoy es el momento hoy es el momento mañana quizás pueda ser demasiado tarde aleluya pero hoy es el momento aleluya siga clamando Dios siga clamando Dios Jesús si te llora a mí eres el poderoso oh rey de gloria aleluya aleluya maravilloso rey de gloria Señor en esta hora padre usted es el Dios poderoso el Dios grande el Dios maravilloso oh rey de gloria Cristo del cielo que es tu momento Jesús bendito es tu nombre Señor en esta hora padre celestial exaltado y alamado tu nombre Jesús en esta hora padre oh glorioso Dios glorioso Espíritu Santo de Dios eres maravilloso Cristo eres poderoso el Dios verdadero rey del cielo Señor oh rey de gloria oh rey de gloria oh rey de gloria este rompe cadenas y ayuda Señor de gran manera oh glorioso Dios mira mi hermana María padre que ruega aunque le ayude Señor que le dé fuerza padre para seguir adelante Dios mío peleando esta batalla este Señor verdadero Dios grande merecedor de alabanza y de adoración Señor en esta hora padre bueno oh glorioso Cristo de la gloria cada uno de mis hermanas que han pasado rey este es el Dios poderoso que puede ayudarle y fortalecerle Señor en gran manera bendito Cristo de la gloria en esta noche padre hay poder en tu nombre que va a esta hora padre celestial Dios mío ahí que sea Señor en medio Señor del pueblo hay alguien que necesita Señor un milagro Señor extiende esa mano poderosa extiende esa mano de gloria Señor esta noche se los pedimos en tu nombre Señor bendito rey de gloria en esta noche padre hay poder en tu nombre hay obvio y amistre en la gloria a Dios aleluya hay poder en el nombre de Jesús amistre nuestro amigo ayúmano mal chepetro mal hilo dos aminusre gloria a Dios en el nombre de Jesús en la zare hay poder en el nombre de Jesús en esta hora Dios es bueno Dios es grande en esta hora bendito rey del cielo Dios es el Dios poderoso Dios grande oh merecedor de alabanza oh gloria a Dios en esta noche mientras seguimos orando vamos a estar orando por unas peticiones vamos a estar orando por el mal de casa que está pidiendo oraciones por sanidad y su vida espiritual hasta terza padre que el nombre de Jesús en esta hora mira la vida de Pati señor eterno Dios mío de la gloria padre que los está viendo a través de esas pantallas Dios pero está pidiendo sanidad señor eterno y está pidiendo fortaleza espiritual señor le pedimos Cristo de la gloria que le ayude que lo fortalezca señor amado en esta preciosa noche padre celestial hasta ahí donde está señor en ese lugar ahí padre la fuerza la sanidad señor amado se lo pedimos en tu nombre bendito señor esta noche padre bueno usted es el Dios poderoso el Dios grande señor en esta hora padre también oro señor amado esta noche padre por Magani señor amado padre celestial es quien de tu mano ahí padre mire esa ansiedad mira el señor eterno padre ese problema que está causando señor esta joven señor amado te ruego Dios que extiendas tu mano poderosa que extiendas tu mano de gloria Dios a favor de Magani señor amado libertala señor de todo ataque del diablo Dios amado libertala rompe esas cadenas señores se lo pedimos en tu nombre Dios mío en esta noche padre celestial tu creación poderosa un Dios grande un Dios mercadero señor en esta hora padre celestial le alabamos señor y glorificamos su nombre le exaltamos por lo grande señor esta noche padre nos lloramos señor en esta hora por Génesis Rodríguez señor padre que tienes el problema en la vista señor amado mire ese problema que está cruzando mire ese Rodríguez de Dios padre te ruego que pongas tu mano en esa vista señor amado ahí padre y se los desanando libertando la misma señor eterno de Génesis señor se los pedimos en tu nombre padre mío de la gloria en esta hora le pedimos le pedimos que salve su alma señor amado alcánzala señor eterno se los pedimos en tu nombre señor amado salve esa vida señor amado se los pedimos en tu nombre señor esta noche madre alcánzala señora que salva la señora amado se los pedimos en tu nombre padre celestial este es un Dios poderoso este es un Dios gracias señor un Dios maravilloso padre bueno de la gloria le alabamos y le exaltamos su nombre señor en esta noche gracias padre bueno gracias bendito Jesús en esta hora por esta oportunidad tan maravillosa tan gloriosa que usted nos ha prestado nos ha dado Dios de poder estar en esta casa señor esta noche gracias padre bueno gracias por mis hermanas que pasaron Dios confiando creyendo padre poniendo sus necesidades señor a usted padre celestial usted es el que ha obrado señor usted es el que ha ayudado señor amado en esta noche gracias padre bueno gracias bendito Jesús en esta noche gracias rey de gloria aleluya gloria